Muy buenas gente Vamos a echarnos una peleita de tabernas A ver, repetida Arañas por doquier Las arañas lo han cubierto todo Vale TGRDs, cazador Cazador puede ser lo que Mejor con B, con bestias Comience la caza Condruida también Ingir muerte puede estar guay Teniendo varias TGRDs Pero por ahora lo voy a quitar Madre mía, me salen todo hechizos A ver que bestias nuevas A ver si nos tocan bestias De la nueva expansión Y así las vamos viendo A ver TGRD Vamos allá Al turno siguiente TGRD o trampa parada He ahí el dilema Porque me atacaría la cara Y tendría un 3-3 Que me iría protegiendo Y con el que podría atacar Todo el rato Incluso si le tradeo ahora Una TGRD Podría estar bien Pero creo que por ahora Voy a hacerlo así Ahora de turno 3 Igual si saco TGRD y la trampa para osos Combatiente No está nada mal Y un rey crash No El rey de las bestias Bueno no está mal Vale Voy a poner la trampa Para osos Le mato esto Y Mastín Como mola No lo había visto Todavía Mola bastante Y voy a ir a la cara Si quiere el tradear Que tradee Si quiere ir a la cara Pues que vaya a la cara Vale Pega ahí No quiere darle bestias Vale Una TGRD Dos TGRD Y otra TGRD Perfecto Ahora si que voy a tradearle Wow Me encanta Primero voy a tradearle A ver si sale alguna cosilla mejor Trinalta Madre mía No están nada mal Las cartas que me están saliendo ahora Turno 5 Turno 6 Turno 8 Es que esto es genial Esta carta es Absolutamente genial Incluso con 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 esto Vale Vale No se da cuenta De que se lo puedo tradear Si no me lo puede matar Vaya Eso puede ser Una putada Otra trampa Para osos Y vamos a tener aquí Un 3-6 Que me jode No poder matarle Ese 4-1 Pero Y que me vaya a quitar A mi Bastante vida De este Provocar Pero bueno Ahora viene Una TGRD Alta Vaya Se le va a quedar De eso Con cargar Puede llegar A ser un problema Como me saque ahora Un bicharraco Podría sacar Incluso Dos TGRD Ir con carga Ah no Seré gilipollas Que la carga La tiene él Vale Lapsus mental Tenía que haber sacado La crin alta Pero quería Poder tradear Bueno Ha sido una mierda De jugada Lo admito No sé por qué momento He pensado Que tenía yo El cargar Vale Otro provocar Y se va la cara Perfecto Porque tendría Ese puntito más Para el Para el oso Me va a tradear Si me tradea Perfecto Porque significaría Que con el 2-2 Va a ir a la cara Perfecto Madre mía Cuántos provocares Y ahora por 7 Podría tirar Uno de esos provocares A ver si ataca Primero con el 3-2 Va a sacar Una TGR Miedo me da Que pegue Primero con la TGR Bueno Va a tener el 3-2 Para matarme Al oso Lo cual es una putada Así que voy a poner El provocar Y otra trampa Para osos Que es lo que comba Perfectamente Con el mana Que tenemos O bueno También podría tirar Fin alta TGR Que también viene Bastante bien La verdad 7 de mana Y por ahora No necesito Un provocar Ni una Ni una trampa Para osos Así que a ver Que nos da Raycrash Bueno No está mal No está mal Ahora vamos a usar Lo de llamada De lo salvaje Malorne Genial Encima tiene cargar Atentos a eso Wow Lo llamaban El ostión Vale Menos mal Que tengo aquí Un Un provocar Y voy a ganar Aquí 5 de ataque Tengo incluso Podría haber sido Buena opción La trampa Pero como tengo Letal Con Con el Rayclash Al siguiente turno Esperemos Que no le salga Nada Bueno Cierto es Que todo Van a ser TGRDs Y no va a tener Carga A no ser Que A no ser Que Vale Y eso se queda así Tengo 7, 9 14 Y 9 23 Si no he contado mal Porque va a tener Más uno Por la bestia Brillante A ver Se lo está pensando Quiere hacerme derrogar Bueno Se está haciendo derrogar Quiero decir No Si 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 No No Pasas 2 7 7 7 7 14 14 Y 9 20 Ah no 21 Letal Justo He contado mal Antes A ver Ah no Si Me sobraban Dos He contado 23 Vale 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 Perfecto Vale Tenemos aquí Un chamán Que Esperemos Que no nos De problema A ver El chamán No se si Va bien Con bestias No se que combos Puede tener Hombre Con bestias Evidentemente No Pero No se como Le puede salir Una partida A este hombre A ver Que decide hacer Bueno Tejerrez Evidentemente Vamos a saludarle Y que nos diga Locktar Camarada Si es Un poco Simpático Que como Podemos comprobar No es Moneda Tejerrez Ah vale Ahí está Locktar Camarada Bien A ver Que Bueno Evidentemente Esto es una pelea De tabernas De suerte Básicamente Y a ver Que Quien tiene Esa parte De suerte Bueno También Cierto es Que hay Que saber Un poquito Pero Por ahora Bueno Yo diría Que tengo La ventaja Si vamos A la cara Porque mi Poder de héroe En un par De turnos Va a ser Bastante Bastante Más ventajoso Que el Suyo Pero Vamos a ver A ver si Llenamos la mesa De tejerred Si vamos Solo a la cara Eso sería Ya Increíble Esperemos Que nos salga El provocar Vale Y le queda Una tejerred Yo voy a ir Toda la cara Evidentemente Por la tejerred Que me va a salir Bueno Pues toda la cara Si no tenemos prisa No tradía nada El hombre Pues nada Todos tejerredes Y a la cara Space is the place Vamos allá Ahora mismo Le quitaría Siete Ocho Nueve Así Y En En nada Con los siete Uno unos El poder de héroe Estaría El bastante Jodidillo Ya que el tiene Cuatro Nada más De ataque Este turno Así que Vamos a ver Que nos va saliendo Igual si tradeo alguna Para que me de Una bestia Vale Eso por ahora No me supone Ningún problema Porque no tiene Nada que curar Todos son esbirros De uno de vida Así que A ver que Bueno Seguramente Robé un Un Una Tegerred Vamos Hombre Date más Prisa Que es más lento Para atacar Ha atacado ya Con todos Porque no le da Listo Vale Voy a pegar Aquí A ver si me sale Algún esbirro Bueno Cuando invocas A un esbirro Este tiene Uno Uno Bueno No está mal A ver aquí Que nos da Un tigre Tuerza espina Para el turno Siguiente Perfecto Cazorrila No está mal Y voy a ir A la cara Ya Podría venir Muy bien Esto Con un montón De tejerredes Sería brutal Pero bueno 3 4 5 6 7 Por 7 De maná Por ejemplo Un 6 6 Más 4 De tejerredes Un 10 10 En total Por 7 De maná Estaría bastante bien Vale Le tradearé El 3 2 Y pondré El tigre Así que Vale Si me mata Dos tejerredes No se lo puedo matar Y justo tiene Dos para atacarme Veamos que hace Si va la cara Otra dea Aunque también Me puede salir Algo con cargar Nada Vale Le puedo matar Ese 3 Dos Y poner Mi tigre Que yo creo Que me va a venir Bastante bien A ver 1 2 3 4 Maexna Un pollo Tigre Y a la cara Esto lo puedo Con bar 3 4 5 Al turno siguiente Por ahora va a ser Maexna Y al turno siguiente Gazuela Wow Pues sinceramente No se si tradearselo O ir a la cara Vale Creo que debo Tradearselo Lo malo es que Van a salir Los dos Las dos Llenas Pero bueno Me tradea Y me sale Un codo Perfecto Mono No está nada mal Igual Uso el mono Antes que Otra cosa Y otro codo Vale Creo que voy a usar El mono Porque va a tener Que gastar Sus dos Llenas En matar Al codo Tendría Otros Tres De mana Así que Voy a hacer Así Y aquí Le matamos La crin alta Ah Que Cuando invocas A un esbirro Este obtiene 1-1 Anda Vale 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 Me he confundido Creía que el 1-1 Se lo otorgaba A este mismo Vale Entonces tendría Un pollo 2-2 Una Tejerret 2-2 Pues es mejor De lo que creía Esta carta La he entendido Mal Pregunto Vale 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 Bueno Gracias a eso Ahora mismo No me puede Matar al mono Y yo puedo Tirar Por ejemplo El codo Ahora mismo El pollo Y la Tejerrez Sería Más 3 Más 3 Si no me consigue Matar Al oso Vale Tiene Malorne Y con un codo Le mataría Bueno Con el codo Le mataría Una hiena Si no Si no me tradea No me tradea Perfecto Pues vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a tirar un codo Y aquí tenemos Esto devuelve Vale La congelante devuelve A un esbirro que Bueno Voy a hacerlo así Me parece muy buena Esta bestia O sea La había entendido mal Creía que el 1-1 Se lo otorgaba a sí mismo Pero ahora Viendo esto Es una auténtica Burrada Así que Madre mía Dos malornes Esto va a ser Un poquito Difícil Lo bueno es que Se lo puedo tradear Lo mejor aún Es que tengo Maexna Y Bueno Él evidentemente Pegará con malorne Y me matará Al oso este Si es un poco Inteligente Y avispado Madre mía Se me hace súper aburrido Jugar con gente Que tarda tantísimo En jugar Una sola carta A ver Venga Pégale ahí Perfecto Ahora tradearé Pondré la congelante Vale Puedo tirar Esto Congelante Y pegar aquí Vale Esto Congelante Y esto Así que Pego Pego Y esto A la cara Muy bien La cobra Y hace El mismo efecto Que Maexna Básicamente Y Gazrila Es un 6 9 Moriría Ante malorne De hecho Malorne Sobrevive Así que Hay que tener Cuidado Con eso A ver Que hace Porque ahora mismo Está Algo jodido La verdad Porque yo voy A tener ahora 9 de mana Y voy a tirar Cobra Y Maexna Y el malorne Se lo va a devolver A la mano Si no tiene Algo con cargar Lo lleva Jodido Por eso Me he querido Guardar a esto Antes Vale Malorne A la mano Así que Ahora mismo Si que lo tiene Jodido Tiene 8 cartas Rey Crash Vale No ha contado Con que tenga Yo un cargar Se le ha contado Directamente Con que tengo Que tradearle Vale Voy a tirar Esto Tengo 4 Y 4 8 9 10 No Voy a hacerlo Así Se puede pensar Que es otra Congelante O una Explosiva Si es Congelante Sería Una Putada Porque no Podría Sacar Más Al Rey Crash Porque costaría 11 De mana Pero no Es una trampa Para osos Si no puede Chetar esto O tiene 4 de ataque En la mano Que espero Que no lo tenga Ha perdido Bien jugado Ya ves Señor La verdad es que Mola La pelea de tabernas De las De herreres Porque Es todo tan Random El Vasaco Ahí Y ahora mismo Aunque tenga Bueno Si tiene otros Dos cargares Que ya sería raro Que tuviera Dos cargares Nada Vamos a robar Los dos Más de herrer Aunque él Podría robar El mal horne Que tiene En la baraja Ya hubiera sido Casualidad Vale Y va a sacar Ahora Inflige Dos de daño A dos esbirros Enemigos aleatorios Wow Nada He ganado Un pollo Tiene él también No le he dado Tiempo Pero ya lo hago yo Araña embrujada Catorrila Y le voy a matar Con maex Naya Que estamos Y vamos a abrir El sobre A ver que Que nos sale A ver si tenemos Un poquito de suerte A ver Suerte Ven a mi Yo te invoco Y tenemos aquí Una Dos 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 poco comunes Una de ellas Dorada Perfecto Bueno No está mal Está Bueno Interesante Así que Nada Espero que Os haya molado Y un saludo Chavales No está mal No está mal No está mal Gracias.